hola hola qué tal para preparar esta deliciosa agua fresca de banana o plátano vamos a ocupar tres a cuatro plátanos ustedes pueden usar la cantidad que ustedes gusten yo por aquí voy a ocupar tres plátanos los vamos a pasar al vaso de la licuadora y a esto le vamos a agregar una lata de leche evaporada y para endulzar vamos a agregar una lata de leche condensada lo llevamos a licuar por unos segundos muy bien una vez ya bien licuado vamos a vaciarlo junto con dos litros de agua bien bien fría dos litros es más o menos lo de ocho tazas de agua lo mezclamos perfectamente y se me pasaba a mencionarles que también le vamos a agregar vainilla ustedes van a agregar la cantidad que gusten para darle un mejor sabor a nuestra agua y listo lo vaciamos en nuestro jarrón con hielo suficiente hielo para que esté bien fría y esto fue todo amigos espero que la receta de esta riquísima agua de plátano les haya gustado espero que lo intenten porque de verdad que queda muy rica y refrescante muchas gracias y nos vemos hasta la próxima